Los vecinos contentos de que esta campaña se esté llevando, como ustedes han visto, hemos tenido la prestación de todos los vecinos de que se han venido a vacunar en las diferentes... Sí, nosotros mismos nos estamos dando cuenta que mediante las campañas, la campaña de este COVID que estamos pasando, esta pandemia, nos estamos dando cuenta de que ha bajado, ha bajado gracias a las campañas que se están haciendo en los diferentes sectores, por eso que de antemano siempre viene el agradecimiento, el agradecimiento a la municipalidad porque ellos son los promotores los que nos inculcan a nosotros como sectores a poder también nosotros informar a nuestros vecinos para que también ellos puedan ser partícipes de esta vacunación que se está dando y invitarles también, como ustedes han visto también, no tan solo a nuestro sector, también de diferentes sectores, porque también hay niños que también la necesitan, personas mayores que también la necesitan y el agradecimiento viene a ellos. Como se dice, está bajando más el nivel de las enfermadas y gracias, ¿no? Y esperamos que haya nuevamente otra... ¿Cómo se llama? ¿Campaña? Otra campaña para que así pueda la gente seguir viendo, preparándose además para este COVID, ¿no? Que eso está, este, al menos ya está bajando. Acá en mi sector, al menos de La Cardeña, está teniendo bastante cuidado, acá menos de mi parte, cada campaña, cada cosita, informa a mis vecinos para que ellos también puedan cuidarse, porque ahora no es cosa que así no va, tenemos que aprovechar al menos estas campañas que se estén realizando para que estar mejor, bueno, el rol de los padres o de los niños, cuidando los que al menos no salgan así las mascarillas, este, no tenerlos por la calle mucho tiempo, y al menos acá en mi sector hay pocos niños, pero los pocos que hay están bien cuidados por sus padres, bueno, eso sí.